El 11 de julio se recuerda a San Benito Benito, cuyo nombre significa bendito por Dios, dejó su cómoda vida en Roma y se fue a vivir como ermitaño en una región rocosa al norte de Italia, lugar en donde existía en ese entonces una comunidad de monjes cuyo abad había muerto. Benito fue enviado allí como reemplazo, pero al poco tiempo regresó a vivir en retiro a Subiaco. Cerca del año 530 fue trasladado a Monte Cassino, lugar donde construyó dos capillas y una abadía, dando inicio a la formación de recios monjes que adoptaron su regla, la cual estaba dirigida a todos aquellos llamados a tomar la fuerte y brillante armadura de la obediencia para luchar bajo las banderas de Cristo. San Benito vaticinó el día de su muerte, ese día recibió la comunión y fue enterrado junto a su hermana Santa Escolástica en el Templo de Apolo, lugar que él mismo destruyó para construir Monte Cassino. El Papa Pablo VI lo proclamó patrono de Europa por su importante influencia y la de sus monjes en el establecimiento de las raíces cristianas en este continente. Antes de morir elevando sus ojos hacia el cielo, cumplió una vez más lo que tanto recomendaba a los que lo escuchaban. Hay que tener un deseo inmenso de ir al cielo y lanzando un suspiro como de quien obtiene aquello que tanto había anhelado quedó muerto. Que nuestra vida y acciones estén movidas por nuestro deseo inmenso de alcanzar la salvación y la vida eterna que el Señor nos ha prometido.